Es verdad que nada es para siempre, pero sabes que significa eso Una oportunidad para hacer unas cosas Hoy, 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 hoy Sé que estoy de paso, que nada me llevaré La vida es una lucha que al final voy a perder Pero no pienso eso, disfruto del presente Que hasta para morir los caminos son diferentes Así que honestamente, si yo lo puedo esperar Hay mucho por hacer, poca prisa por llegar Lo que quiero es rapear, reírme, ver y gozar Olvidarme del futuro y del pasado, ni hablar Y es que sabes que Todo lo que sube Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos aquí con Shiru Dragon Jr. En una entrevista exclusiva para ver sus avances Ya que es un personaje que ha destacado y ha causado polémica Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la entrevista antes que nada Bien, bien, gracias a Dios Aquí echándole muchísimas ganas a este hermoso deporte Como es Lucha Libre Gracias Hola Kenny, hola Shiru Estamos aquí en Sin Límite de Luchas Vamos a hacer un pequeño promocional Shiru, queremos que nos hables de tus proyectos Nuevos proyectos que tienes en puerta Que estás llevando a cabo Que pues a lo mejor pasó la pandemia y ha trabado un poco esto Y la lucha pues está luchando, vaya, por sobrevivir Y que haya elementos que desde adentro están haciendo lo posible por llevarlo a cabo Este, sí, fíjate que la pandemia detuvo muchos proyectos No solo míos, sino de muchos compañeros Que pues día con día se siguen preparando para ser mejores Y proyectos nuevos míos Tengo, está la empresa que se llama Nueva Generación Independiente La NGI Tenemos una gira próximamente Este, si Dios nos lo permite En febrero vamos a, no, es marzo Marzo, perdón Marzo es San Luis Potosí Y Mexicali Este, llevamos a talento De aquí mismo, de la NWG Como es Demencia Golden Fly Sombra Dorada Va a la División Kids a representar Que en Guadalajara también hay demasiado talento joven El pequeño Celestial y pequeño Andrew Que son chamacos que, vaya, le han estado echando muchísimas ganas a esto Y a su corta edad ya son conocidos por varias partes de la República Y muy queridos Sí, y sobre todo, como dices, el público los aprecia, ¿no? Porque al principio la gente era de No, ¿cómo vas a subir a un niño a luchar? Pero ellos se han ganado ese lugar Y han sabido demostrar que tienen hasta con más que algunos que no entrenan Oye, Shiro, ¿tienes pensado iniciar nuevos talentos en tu proyecto? Este, pues, la NGI está asociada con la Aina Duluje Este, es el mismo talento, es el mismo roster De hecho, ya la Arena Roberto Paz ya tiene su centro de alto rendimiento Para que toda la gente que quiera entrenar lucha libre Se venga a entrenar con grandes maestros Como es Roberto Paz Jr. y Shiro Dragon Así que, pues, ya sería como un talento combinado Un extra, porque sería como... Gracias Sería como un equipo que dices, guau, guau Y que van iniciando veteranos consolidados Este, como un poco de todo, ¿no? Entonces, unos pueden aportar una cosa Otros pueden aportar otra Sí, fíjate que en esto de la lucha libre Me ha tocado escucharlo de luchadores ya veteranos Y debe quedar muy claro En esto nunca se deja de aprender Tú le vas a aprender desde el más nuevo Del intermedio y del avanzado Este, cuando tú tienes ganas de sobresalir A cualquier persona le vas absorbiendo Un poco de lo que él sabe Oye, tú que tienes un gran talento En la lucha extrema Yo te he visto luchar en extremas Y para mí eres un ejemplo a seguir Este, ¿tienes pensado iniciar nuevas generaciones En lucha extrema O únicamente en la lucha tradicional? Este, yo creo que ahora sí Ya es depende del elemento Si al elemento le gusta la lucha extrema Y quiere ser parte de Con mucho gusto se le va apoyando Para que sepa hacer una lucha extrema O sea, no solo haga Lo que muchos luchadores no preparado hacen Este, hay uno de mis elementos Nuevos valores de aquí De la Roberto Paz De NWG Que se llama Sobek Y a él le agrada mucho la lucha extrema Y muchas veces me ha comentado Que cuando vuelva a ver funciones A él le gustaría ser parte O que lo incluyamos en una lucha extrema Yo creo que ese es el El primer luchador novato Que vamos a ir induciendo en esto Muy bien Este motor funciona de humildad y fuerza El día que te caigas simplemente reflexiona y piensa Y solo vas a ver que mi palabra pesa Si te fluye la tristeza Demuestra fortaleza Respeta al oponente pero no sueltes la presa Fallar es necesario Mi hijo aprende y toma nota Perder no significa tu derrota Levántate y escupe sangre Aquí el guerrero va como un león con hambre Quieres ver tu suerte Quieres ver tu suerte Quieres ver tu suerte reflejada en una carta Quieres ver tu suerte reflejada en una carta Quieres ver tu suerte reflejada en una carta He vuelto con más poder Si no lo quieres ver Si no lo quieres ver Pues te vas a joder Por qué ya Ve, vuelto con más poder Si no lo quieres ver Pues te vas a joder Por qué ya Mantengo guardia arriba si la vida me golpea Soporto el viento en contra si mi barco se menea Siempre salgo avante mi hijo Pese a lo que sea Hardcore por siempre Ese es mi estilo de pelea Paso a paso mania Hazlo por los tuyos Yo con este beat me inspiro Elevo y fluyo Contribuyo con orgullo Con escombros lo construyo Eleva tu bandera Pero no cantes victoria Nunca des un paso atrás En trayectoria Solo pa' impulsarte Seguir tu día a día Entrename mente y corazón Y evitarás la cobardía Es una batalla Que se libra día a día Con ratos de alegría Y también melancolía Quieres ver tu suerte Quieres ver tu suerte Reflejada en una carta Quieres ver tu suerte Reflejada en una carta Quieres ver tu suerte Reflejada en una carta He vuelto con más poder Si no lo quieres ver Pues te vas a joder Por qué ya He vuelto con más poder Si no lo quieres ver Pues te vas a joder Por qué ya Pues a ver Vamos hablando Eres ahorita Campeón Campeón azteca Ajá Y no has pensado Como a lo mejor decir Bueno por la pandemia No he logrado A lo mejor Exponerlo como quisiera ¿Te gustaría Enfrentarte Contra alguien en particular Exponer tu campeonato? Este De hecho El año pasado Antes de que comenzara La pandemia Fue la La primera vez Que lo defendí La última Este Lo defendí Contra Contra Dar Payne Este Fue para mí Una excelente lucha A mi gusto Fue Y yo creo que Para toda la gente Que vino Fue de su agrado Bueno no te ofendas Yo pensé Que esa lucha Iba a ganar Dar Payne Porque así al principio Se veía como que iba Se veía con ganas Con ganas Con ganas Y al último Sabes que nos las volteas Y oh my god Sorpresa Retienes tu campeonato Si yo creo que es de lo que se trata La lucha libre Este Porque Yo quería seguir siendo campeón Y él quería ser campeón Así que salimos a entregarnos No al 100% Yo creo que al 1000 Un poquito más Este Y para que la gente vea Y se dé cuenta Que no solo por ser locales Independientes No tenemos la cualidad Ni el talento necesario Para hacer una gran lucha Este Dar Payne ya es un luchador Que la gente ya conoce También Este Su nombre ya suena Y ya eso Ah ya es Dar Payne Fue Fue una Una revelación Porque cuando llegó A la Roberto Paz Se convirtió en campeón crucero De la NWG Así que Este Tiene con qué Ahora si como dicen En mi bello de Estado de México Tiene con qué Solas enchiladas Y Pero pues no se puede decir más Yo tengo Un poquito más que él Y Por eso el campeonato Se queda conmigo Yo creo que sin duda Tú siempre has sido un chico Que saca la casta Y defiende Su escuela Lo que ha aprendido Y creo que se nota Arriba del ring Creo que en eso Es En lo personal Me ha sorprendido bastante Porque Siempre tienes Algo nuevo Siempre das lo mejor De ti como luchador Y ¿Qué hay de la nueva Rivalidad Que se suscitó Por ahí en videos Con hijo del Cosaco El hijo del Cosaco Fíjate que A él Nos conocemos Desde que estábamos Chavalillos Desde que estábamos muy niños Tuvimos nuestros primeros Entrenamientos juntos En una arena Que se llamaba El Capataz En la distinta arena Al Capataz Ahí con el profesor Vengador Nazi O sea Desde niño Nos conocemos Yo Yo sí Opté por primer lugar La lucha libre Él no Él quiso Dedicarse a otras cosas Pero pues La lucha libre Se lleva en la sangre Su papá es Es un excelente luchador Eso se lo reconozco Yo tengo un poco Más de experiencia Que él Yo ya tengo siete años Dentro de este ambiente Y él Apenas lleva un año Y Un año porque Pues el año pasado Comenzó la pandemia Y no puede decir Que haya Avanzado mucho O haya recorrido Mucha lona Y Sí A mí me gusta A mí me gusta eso Me gustan los retos Y el hijo del Cosaco Se ve que Que puede ser Un gran rival Que puede ser un gran rival Sí Por ahí Por ahí me tocó Conocerte a ti Eras muy delgadito En el capataz También a él Lo conocí en ese entonces Él no luchaba Pero sí le veo las ganas Y Le veo las ganas De enfrentarte Y superarte ¿Tú crees que lo logre? Ojalá Ojalá pueda Este Yo creo que Todo es Base a las ganas Que le eches al entrenamiento Este Porque Yo conozco demasiado Luchador Que quiere hacer Deshacer Que quiere tener Y quiere decir Y hacer Pero no entrena Este Yo creo que si no entrenas Nunca vas a poder Lograr tus metas Porque te vas a quedar Siempre lo mismo Y el Cosaco Es un Es un luchador Que Que todos los días Viene y entrena Es lo que hablamos Con los niños Todos se quejaban De los niños Decían Es que Como un niño Los niños Tienen mucha más Condición física Tienen mucha más disciplina Que un Que un luchador Ya grande Porque Ellos entrenan Y hay muchísimo luchador Que son estrellas Y ni siquiera Se paran una arena A hacer una rodada Y el Cosaco Es lo que tiene Tiene las ganas De sobresalir Y tiene la dedicación Que eso es Muy importante Hablando de Entrenamientos Pues no Este Informes También pueden buscar A Shiru Drago Junior En el Face Shiru Drago Este Por si ustedes Que ven estos videos Se motivan Y quieren tener Condición física A lo mejor decir Bueno no voy a luchar Quiero tener condición Este El centro de Alto rendimiento Entonces Este Informes con ellos Mándenles un mensaje Chéquenlos O en la página De Sin Límite De Luchas También les podemos Dar informes Si Cuando gusten Venir a entrenar Aquí a la Roberto Paz Este Ahora que estamos Ehm Inaugurando El centro de Alto rendimiento De la NUG Este Si quieres aprender Verdadera lucha libre Este Acércate Yo siempre he dicho Que te acerques Con los profesionales Hay de No sé A partir de ciertos años Hay Hay un horario Que es para niños Que es sábado y domingo De 10 de la mañana A 12 de la tarde Y hay entrenamientos Ya para Para gente nueva Y profesionales Que es después De las 7 de la noche Voy a venir Si cuando gustes A mi me gustaría Entrenar Para bajar de peso Y sobre todo Ahorita que hay mucho asalto Mucho robo No sé De repente Me gustaría saberle Dar un buen fregadazo A un asaltante O algo así Si todo esto Te sirve Como este Autodefensa Este Defensa personal Todos piensan Que nosotros Hacemos circo Marión Me trato Pero no sé Realmente nosotros Estamos muy preparados Para hacer todo este tipo De encuentros Este Base a la condición De la lucha olímpica Este Ya después Ya viene la lucha libre Pero De que estás preparado Vas a estar preparado Pues bueno Muchas gracias Shiru Drago Junior Por Concedernos Concedernos Esta entrevista A Kenny Estén al pendientes Vamos a estar subiendo Más entrevistas Poco a poco Vamos a ir ahí Entrelazando Información en la página Igual Muchas gracias Nos vemos pronto Te paso Así es Yo también te doy Las gracias Por tu constancia Y Sabes que te sigo Admirando Y lo has demostrado En el ring Tu Constancia En lo que haces Espero que llegues Todavía mucho más alto Gracias por darnos La entrevista No, muchas gracias A ustedes Este Gracias por Este Considerarme Para entrevistarme Este Y Esperemos en Dios Nos permita Todavía tener muchos años Dentro y arriba del ring Y recuerden Nosotros no somos Una facción Somos puro carnalismo Y ¡Suscríbete al canal!